Oración de prosperidad para atraer clientes y vender más en el negocio. Recuerden escuchar la oración hasta el final y escribir un amén en los comentarios, para que esto ayude a que se les cumpla. Amado Dios, Señor mío, Padre mío, acudo a Ti ahora y en este momento, directamente para presentar ante Ti el fruto de mis manos. Traigo a Ti todos mis proyectos, mis trabajos, mis finanzas. Te pido específicamente por prosperidad financiera, por ideas creativas que me hagan producir dinero. Por conexiones divinas, por contactos, llamadas inesperadas. Dice que Tú eres mi proveedor y que nada me faltará. Que Tú provees según Tus riquezas en gloria, prosperidad eterna, vida en abundancia. Sujeta, ata, desarma cualquier plaga que se quiera comer mis cosechas. Cualquier plaga que se quiera comer el fruto de mis manos, el sudor de mi frente, lo que aborte mis ideas creativas. Cualquier plan u obstáculo por parte del enemigo que quiera entorpecer mis relaciones laborales y financieras. Declaro que por un camino viene y por siete será dispersado, como lo dice en Tu palabra. Crecer como persona en los negocios o en cualquier aspecto de la vida es una gran oportunidad que nos ofreces. Por eso guíame por el camino necesario para poder cumplir lo que dice Tu palabra. Para crecer, envía una lluvia de bendiciones sobre todos los aspectos de mi vida. Para mi vida laboral es más necesario contar con Tu presencia y apoyo espiritual, porque ¿qué seríamos sin Tu presencia, sin Tu compañía? Eres quien puede hacer algo mejor de mí, haciéndome grande y resaltando entre todos los lobos de mi vida laboral. Provéeme la inteligencia para saber manejar los negocios. Hazme administrador de Tu palabra para saber cómo llevar las cuentas de mi vida. Declaro que mi mente se renueva, se empodera, es libre. Mi mente piensa lo bueno, todo lo agradable, todo lo decente y de buen nombre, como dicen Tus santas Escrituras. Confío en Ti, mi Señor. A Ti siempre sea toda la gloria y honra, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén.